Con gran éxito se culminó el panel sobre las oportunidades que ofrece Colombia en materia económica. Ante un concurrido auditorio, el ministro consejero Alfonso Cuellar, en representación de la Embajada de Colombia en Washington, habló sobre los prospectos y las implicaciones de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por su parte, el doctor Rodrigo Botero y el profesor Ricardo Hausman presentaron cada uno un diagnóstico sobre los retos que tiene Colombia en materia de producción, diversificación e innovación en diversos sectores de la actual coyuntura. Las intervenciones dieron paso a una nutrida discusión en torno a lo que se puede esperar en términos de apertura del mercado financiero, teniendo en cuenta el buen clima para la inversión extranjera directa que existe en el país actualmente, sin dejar de lado el contexto histórico en la cual se ha dado el desarrollo de la economía colombiana. Con la visión del exministro Carlos Caballero Argaes sobre el boom del sector minero de Colombia, se dio inicio al panel de minera que contó con la presencia de más de 70 personas. Tras la presentación de dos casos en donde el contacto de las empresas de exploración minera en Colombia con la comunidad vecina no salió muy bien librado, expuesto por el profesor Pablo Rueda y la periodista María Teresa Ronderos, el profesor Lawrence Suskind abrió una infinidad de posibilidades para repensar los caminos que facilitarían la resolución de conflictos a través de la creación de políticas estandarizadas de responsabilidad social, creación de reacciones de confianza y liderazgo mediante la gerencia colaborativa y adaptativa a las circunstancias del entorno. La primera infancia, retos del sector minero y oportunidades económicas para la inversión fueron varios de los temas que se trataron en la Semana de Colombia en Harvard. El evento contó con el apoyo de la Embajada de Colombia de Washington, el Consulado de Colombia en Boston, el programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard, y también se realizó en asocio con el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de Harvard. Fue todo un éxito. Felicidades.